hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches les voy a enseñar la compra que hice en la tienda si bien es miren esta es mi compra yo siento que hay mucho especiales en la tienda mire si tenemos copones o extra bucks para no hay que pagar mucho de los bolsas bueno les explico mi compra que hice primero hice con las dos tarjetas este zona y este es otra ok primero tarjeta que con primera compra que hice mire agarré dos champú de champú de nex que gastas 30 te regresan 10 agarre estos spray también jabón para la mano mire no está en la de la semana no esta promoción pero allá está diciendo así que yo agarre 4 que gasta 5 gastas 10 te dan un extrava de 5 y los cosméticos de reblo que gastas 12 te dan un extrava de 4 límite 6 veces aquí dice mire hasta aquí 6 veces pues yo agarre eso todo esto yo lo pagué junto mire esto este es el recibo miren les enseño el cupón di primero esto di 3 compras uno y el otro es gratis di 3 de estos 4 de estos de para jabón para las manos hay que lavarse mire esto de esto no tenemos que poner nada más tenía un que ponga que dice gastas 18 te descuentan 4 pero no aplicó el mío bueno pero la cajera muy buena gente porque me dio un extrava de 4 así que es y ese es el recibo mire ahí está jamón para lavar las manos los reblo agarre 6 y el champú miren ex o no costaba 14 99 y el otro 15 79 se hizo 30 y estos son los cupones que di gastas 30 de nex de del pelo te cuentan 10 de reblo si gasto 20 les cuentan 5 de cuerpo para lavar mire si gasto 6 me descuentan 2 y un quiero paz tenía también les contaron 10 y de beauty les contaron 9 y extrava miren yo lo que di es 23 23 de para no pagar mucho viene pagando 22 47 y me regresaron 24 24 de los cosméticos de reblo 10 del champú nex 5 del jabón de las manos y con eso me pasé la segunda compra bien la segunda compra yo hice esto agarré dos paquetes de papel de baño dos rastrillos uno de hombre y uno de mujer un paquete de papel de cocina y yoga cótex mire eso lo que yo compré siempre agarro lo que vamos a usar no para no lo vamos a usar nada más que esté guardado mejor pues que esté guardado la tienda por ello mejor agarro siempre las cosas que vamos a usar lo mire y los cupones que vi es esto yo va con test y uno de esto nada más de esto y tenía 50 centavos para el papel de baño directo aquí está el recibo yo va cótex y el rastrillo agarré esto porque dice cuesta 15 15 mil 15 la ventana vez agarre esto porque tenía en la aplicación o un copo si gasto 25 me descuentan 5 pero no aplicó porque mis copones yo los mando a mi tarjeta pero no aplican a veces mire aplicó los copones que están que nos mandamos a la tarjeta mire ahí está cuatro dólares y una cotes también descontaron tres aunque yo le di uno pero en la aplicación yo ya lo había hecho clic y si gastas 50 te descuentan 10 también le di la muchacha mire y le di 10 de champón ex 5 de jaboncitos de mano y 4 el que ella lo imprimió del gasta 18 y me da te descuentan 4 entonces yo también le dije ya vine pagando 17 7 y me regresaron esto 8 de rastrillos 5 de papel de baño o de cocina 2 me regresando me regresaron y una cótex así que saqué la cuenta me regresaron 15 yo pagué 17 y me regresaron 15 así que para mí me fue completamente gratis recuerden que yo les dije aquí me regresaron aquí me regresaron 24 10 más 5 y aquí también me regresaron 5 de papel de baño 8 de de rastrillo y una cótex yo la noté cuánto gasté en dinero en efectivo yo vine gastando 39 y tengo y de extra va me regresaron y tengo 39 24 así que saquen la cuenta me quedó completamente gratis miren todo esto y esperar debió ir a regresar mínimo 9 así que gratis todo esto hay que estar 4 24 de relo así que yo apunte todo miren que está en efectivo vine gastando 39 y me regresaron de extra vax 39 así que gratis gratis bueno nos pasamos a la segunda compra segunda miren la primera compra que yo hice también agarre esto miren agarre los 6 cosmético relo 6 y yo di 3 copones de esto compras o no y el otro es gratis ok y ese es el recibo de revlo miren ahí aplicaron de revlo también miren de lo mandé en la máquina roja miren mi tarjeta si gasto 20 nos cuentan 5 y tenía un extra vax de beauty de 6 también aplicaron y aquí no tenía mucho extra vax mira no más lo que yo tenía era a 18 yo aquí tenía 18 de extra vax y vi una tarjeta miren de fresh rigor en una tarjeta de regalo yo tenía miren yo vine pagando 225 gastar más de 70 pero en mi dinero en cash viene en efectivo viene pagando 225 cuando me dijo 225 yo pagué con esto miren pagué con mis coras 225 gastar 70 y vienes pagando en efectivo nada más 225 y me regresaron 24 por hacer 6 veces gastas 12 te dan un extra va de 4 así que me regresaron 24 y luego hice la segunda compra la segunda compra yo agarré tres toallitas de kleenex uno se quedó en el carro así que no más traje 2 y uva cotex agarre también 2 papel de baño también agarré 2 y 4 jaboncitos para lavar la mano y este es el recibo mire mire ahí está todo esto todo esto ok mire tenía un dólar lo mandé a mi tarjeta mire femenina que también les contaron 2 de iris me descontaron si gasto 6 me descontan 2 femenina que me descontaron 1 los 24 lo que me dieron de viola de los arreglos yo lo dije aquí porque para no pagar dinero en efectivo así no pago nada para mí de 24 y tenía dice que 6 de extra va de viola pero yo no tenía pero ella dijo y ella lo aplicó viene pagando tiene que pagar cero pero hay que pagar los taxis así que viene pagando 1 91 di 2 di 2 dólares de esta otra vuelta a mis coras y me regresaron me regresaron aquí está de jabón para lavarse las manos de papel de baño y de las toallitas de yubacotex me regresaron 2 así que para mí me fue completamente gratis porque yo no estoy pagando mucho de mi dinero en efectivo de mi dinero así que les recomiendo que usen copones y no usan copones para que se ahorren y puedan comprar sus cosas que necesitamos para la casa porque es muy bueno mire el papel de baño el jabón todo todo lo que usamos mire podemos comprar con copones pues espero que les haya gustado mi vídeo no sé si me di entender bien o no si no me manda un mensajito para otra vuelta hay que explicar espero que les guste mi vídeo pues me despido adiós hasta luego suscríbanse antes de ver el vídeo mientras están mirando el vídeo suscríbanse ok ahora sí adiós bye bye y y y y